El día de hoy quiero reaccionar a una PC de alguien muy especial y sé que ustedes, o bueno, la mayoría lo deben conocer Y este es el creador de contenido, Jampol. ¿Quién no conoce a Jampol? Yo creo que es mítico para todo el mundo Yo aprendí del hardware gracias a él. Jampol, un crack, suscríbanse al canal de él, mi nueva PC Gamer de la NASA Ojo que de la NASA gente, vamos a ver qué es lo que tiene Llegué tarde, pero no por eso menos motivado. Y perdón si todavía hablo raro, pero señores, caballeros, hoy es un día especial Porque armaré mi computadora tope de gama y la sortearé. Nah, es broma Nos pondremos al día sobre lo que es una PC Gamer de la NASA actualmente y sobre todo, les enseñaré tomas épicas bien perronas con mis nuevas plantitas Gente, la PC Gamer no importa. Lo que importa son las plantas A ver qué, qué, qué procesador les puso Pero eso lo compren si las necesitan Empezamos por la cabeza de la computadora El procesador Como cada año, Intel ha lanzado una nueva generación de procesadores Intel Core Y se los ha hecho llegar a creadores como yo Que ojo, solo los manda Intel, mándame procesadores, por favor Son para difusión, eh No para venderlos, no para promocionarlos Sino para mostrarlos Tal y como son Esta es la décimo tercera generación con nombre Raptor Lake Esta nueva generación es simple de entender Si ya conocías la anterior, la cual la expliqué de forma sencilla en un video Esta generación es exactamente como la anterior pero potenciada al extremo Déjame poner el contexto Hace pocos años que la velocidad de un procesador sobrepasara los 4 GHz ya era algo emocionante Hace solo un año sobrepasar los 5 era increíble En unos meses ya están rozando los 6 Gente, ustedes creen que en cuanto tiempo va a tardar para que un procesador llegue a los 10 GHz Que el 12 en sus núcleos más potentes podía alcanzar 5.2 GHz Muy formidable El 13 puede rozar los 6 GHz No todos los núcleos pueden hacerlo y menos simultáneamente Obvio, esto aplica en escenarios muy específicos Pero es un gran salto Se nota que Intel salió de ese bache en el que estaba atorado Al fin, evolucionó Intel pudo evolucionar después de tanto tiempo gente Intel lo hizo Si Intel pudo Tú también puedes evolucionar Entre núcleos pequeños y núcleos grandes Este procesador tiene un total de 24 núcleos y 32 hilos ¿Y yo qué? ¿Cómo? 24 núcleos y 32 hilos ¿Qué vas a hacer tú con 24 núcleos y 32 hilos? ¿Perno por? En mis tiempos me sentía potente por tener un i5 de 4 núcleos La contraparte de que un procesador esté configurado a límite desde fábrica Es que sus temperaturas también llegarán al límite En mi caso, estresándolo durante 10 minutos Alcanzó los 97 grados Y eso que estaba siendo enfriado por una formidable refrigeración líquida Imagínense la potencia O sea, lo estresaron demasiado y con tremenda líquida ¿Cómo serán las refrigeraciones líquidas que tendrán que tener Que tendrán que usar los procesadores de 10 gigahercios? Llegó Dios Haré la pregunta que todos tienen ¿Y cómo por qué chingados es malo que el procesador se ponga caliente? Yo responderé a eso Soy Juan Una voz neuronal que se identifica con el meme del caballo Llegar a las temperaturas límite en un CPU es malo por Juan es el mejor A modo de protección En algún punto comienzan a bajar sus velocidades para no generar más calor Lo cual es contraproducente Dos Se acorta el tiempo de vida útil Es bien sabido que trabajar a temperaturas más y más altas Degrada la estructura poco a poco Gente ¿Se imaginan que uno se le queme el procesador así? Si el procesador me llega a dar algún problema grave en algún momento No se preocupen Yo se los reportaré Ahora sigue la tarjeta madre en la que voy a instalar todo Juanito Da mi información útil sobre la tarjeta madre que necesito Los chipset que acompañarán a los Intel de decimotercera Son los de nomenclatura 700 En el caso de la gama extrema Una Z790 sería lo ideal Creo que más adelante me mandarán una tarjeta madre con este chipset Pero ahorita la verdad que no me aguanto Y reutilizaré mi Z690 Maximus Hero Que no tiene nada de malo Además Intel permite esto Sale una generación con número par Con algo nuevo que te obliga a cambiar de tarjeta madre Pero para la siguiente generación De número impar La compatibilidad es la misma Y puedes seguir utilizando la misma tarjeta madre Y se repite el ciclo Jaja pinche Jean Paul Tampoco era tan simple Sigan viendo y enseguida verán el problema Que le dio querer aventársela así nomás También reutilizaré el disipador Que es una refrigeración líquida Toda en uno Rock Strix LC3 Es que miren ese disipador Es buena Es de tres ventiladores de 120 Así que debes checar Que semejante radiador Quepa dentro de tu gabinete Pero igual hay que ver Si será suficiente para el procesador Que creo que nada sería suficiente En escenarios extremos Y menos poniendo la pasta Térmica de un modo tan cochino Pero igual escasear Jean Paul ¿Qué hiciste bro? ¿Cómo puso la pasta térmica? ¿Cómo puso la pasta térmica? No sería suficiente en escenarios extremos Y menos poniendo la pasta térmica De un modo tan cochino Pues a ver Aquí les bote un dato Realmente No importa mucho Cómo pongamos La 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 pasta térmica Con que sea una cantidad Una cantidad generosa Y suficiente Todo va a estar bien Pero igual Escasear en el disipador No ayudaría de nada Al contrario Lindo Lindo ese disipador La memoria RAM Ok Cuando la memoria RAM DDR4 Era lo mejor que había Tenía 64 GB Y me sentía como un rey Pero cuando salió la DDR5 Tuve que cambiarla ¿Saben que lo malo del DDR5? Que ahora mismo En videojuegos Eh Perdón Lo malo del DDR5 Es que ahora mismo En lo que son videojuegos Eh No hay mucha diferencia Les voy a poner Prueba de rendimiento Cuando estén viendo el video Pero realmente No hay mucha diferencia Tal vez en un futuro Se aproveche esto Mucho mejor Y conformarme Con 32 GB Que oye Suena muy tonto Porque aún así es demasiado Pero después de este video 32 GB de RAM Humilde el Jampo Teo vendrá otro Donde creo que Si podré llegar A necesitar los 64 GB Así de brutal Así que Más adelante Quizá le ponga otro kit De 32 GB Para alcanzar los 64 GB Aunque al ser Módulos diferentes Posiblemente Romperá el dual channel Y el ancho de banda doble Pero eso será problema Del siguiente video Almacenamiento Yo llevaba años Con un SSD En B&M de 1TB Con él me enamoré De los NB&M Y los rápidos que son Si Si pueden comprarse Un SSD En B&M Comprenselo No se van a arrepentir Todo vuela Todo vuela O sea Parece un avión Pero 1TB Pero 1TB se me quedó corto Desde hace como 2 años Y yo terco No he querido cambiarlo Y cuando Kingston Supo esto Me dio unos sopapos Y también me dio esto Renegade En B&M 4.0 De 4TB Aquí voy a pasar Todo mi sistema operativo 4TB En un SSD En B&M Y voy a volver a instalar Todos los juegos Que tuve que eliminar Por falta de espacio En algún momento Y claro Instalar todos Los que alguna vez Les tuve ganas Lo bueno de invertirle A la tarjeta madre Es que puedes meterle Todos los chuchos que quieras Y tendrás suficiente espacio Y conexión para todo Pues cuantos SSD les puso Eh Dios mio Incluso si por cualquier cosa Quisiera poner aún más SSDs La tarjeta madre Incluía un accesorio Para hacerlo Pero prefiero usar Los mínimos SSDs posibles Para que el ancho de banda No se reparta tanto Vamos tantito al futuro Porque cuando se reparte El HD H de banda Es como que se comparte ¿No? Entonces no va a tener La misma velocidad para uno O sea Se va a dividir Va a ser Se va a dividir Una parte para ti Y otra parte para él Solo para que vean Lo rápido que son los NVMe Se clonó mi disco De un terabyte En poco más de una hora Si estuviera haciendo lo mismo Con discos duros mecánicos Hubiera tardado Toda la noche seguro Se viene algo muy importante El gabinete Me hace mucha ilusión Porque siempre ¿Saben cuál es el gabinete Que yo les recomiendo gente? Miren El mejor gabinete Para una PC gamer Es una caja Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Siempre me imagino Cómo se verá En las tomas épicas Ey tú ¿Sabes qué es Opera Geek? Otro anuncio Dios mío Dios mío Opera y los anuncios Opera y los anuncios La verdad sea más que nada Un capricho Tenía varias opciones Extravagantes en mente Para esta nueva computadora Pero muchos ya conocerán Mi Thermaltake Core P3 Un Open Case Que yo compré Porque me gustó No a todos les encantó Los comentarios Pero cómo me sirvió Hacer problemas y cambiar hardware Era súper práctico Y no me tuve que romper la cabeza Con ventilación y flujo de aire Además Aunque parezca impresionante Nunca nunca Tuve problemas graves Con el polvo Por alguna razón Ha sido de mis gabinetes Más limpios Me hace pensar Que los gabinetes cerrados Meten más polvo Con el aire Que tienen que absorber Si eso es verdad Dato bastante curioso Muy curioso La cosa es que Bueno Esos gabinetes Como el que usó Jumpol Son más caros Que uno normal Bueno Eso es cierto Por lo encerrado Se puede crear más polvo Gente Les cuento algo curioso ¿Cuánto creen? ¿Desde cuándo Creen que no limpio mi PC? Una semana ¿Desde que la tienes? No Creo que va Un año exacto Desde que no limpio mi PC Entonces por esa experiencia Para este computador El ejemplo similar Thermaltake AHT600 ¿Qué carajo? Me costó 300 Mira Ese gabinete Si parece Literalmente Parece una nave espacial Parece una nave espacial Y el que diga lo contrario Tiene razón 50 dólares En Divitech Y esto que ahí Estaba más barato Y me tuvieron que ayudar A subirme a mi carro Porque es enorme Gente Este gabinete Que tiene Jumpol Parece la 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 nave De Buzz Lightyear El gabinete El gabinete Que usó Jumpol Es igualito a esto Literal Es igualito Es igualito ¿O no? No se parece Si se parece O sea Tiene como aires Yo no tengo ese gabinete Pero tengo Una caja de Buzz Lightyear Y eso es mucho mejor Factos Bank and Shut Bank and Shut Parece la camioneta De Tesla La camioneta De Tesla Seamos sinceros ¿Qué se parece más? ¿A la nave De Buzz Lightyear Que les mostré anteriormente? ¿O a la camioneta de Tesla? Y pesa 22 kilos Creí que la había regado Porque en estos momentos No debería estar cargando Cosas tan pesadas Pero ya fuera de su caja No es tan pesado Y eso Gente Te pareces al chico De Ratatouille Seamos sinceros ¿Me parezco a él? Sí Lingüini La verdad sí Mal parido Disculpen la grosería Es que soy colombiano A veces se me sale La colombiana Te falta Chepsito Sí, me falta el ratón Ah, pero ¿Para qué Chepsito, gente? Miren ¡Ay! Pero miren ¿Para qué? ¿Para qué una rata Si tenemos a Leopoldo? ¿Para qué una rata Si tenemos a Leopoldo? Es increíble este man Eso que es más grande De lo que esperaba Además de que se puede Desarmar casi enteramente Eso ayudará mucho Inicialmente contacté A Thermaltake Para colaborar Que pusieran el gabinete Y aparecieran Junto con todas las marcas Grandes de este video Pero no me pudieron enviar Este gabinete Otro sí Pero yo de verdad Quería este Así que mejor Lo compré Y no me arrepiento Pero tampoco es perfecto No fue tan práctico Y conciso Desarmarlo Como esperaba Y unos tornillos Estaban barridos Así que tuve que quitarlos De forma inusual Para poder continuar Junto si es que Si que es basto ¿No? ¿Cómo se llama Esa máquina Que usó Para quitar los tornillos? Con el ensamble Ensamble Modo ACMR Nadie me va a poder decir Que la computadora No parece de la NASA Junto Ya dinos De una vez chingado ¿Qué gráfica conseguiste? Antes tenía La RTX 3080 Tough Game Humilde Humilde El Junto Una 3080 Humilde Luego tontamente Puso una 3080 Porque me gustaba El diseño Pero al final La 3080 Era mucho mejor Y hasta combinaba más Nvidia me había contactado Hace algunas semanas Para enviarme Para que probara Una de sus nuevas Tarjetas gráficas Serie 40 Pero enseguida Fue mi operación Dejé todo Recuperarme Fue más duro De lo que esperaba Ah si Jean Paul se operó ¿No? Tenía un problema En los dientes ¿No? En la mandíbula Pero al parecer Si Me esperaron No el copyright No me había fijado En lo grande Que de verdad Es hermosa La RTX 4090 Es un titán Enseguida Haré un video Dedicado a esta 4090 Haciendo las cosas Más impensables Con ella Ay wey Para el ensamble Había dos temas Que me preocupaban De esta tarjeta El tamaño Es inmensa Si Pero en realidad No es tan larga Cuando vas a comprar Y más que todo Ancha ¿No gente? Por lo que me doy cuenta Es ancha la gráfica Gabinete Y piensas meterle Una gráfica grandecita Debes fijarte en esto El largo máximo Que debe tener La tarjeta Para entrar En el gabinete Pues la 4090 De Nvidia No es tan larga Como esperaba 30.5 centímetros 30.5 centímetros Lo que me mire Lo chingazo En mi gabinete Pudo haber enterado Aunque fuera mucho más larga Pero el reyador Al lado Casi se convierte En un problema El tema número 2 Era la alimentación Jean Paul Lo ideal sería Que usaras una fuente de poder ATX 3.0 Son lo más nuevo En fuentes de poder Y se estandarizaron Para hacer una solución Preparada Para alimentar Los extravagantes componentes Que están saliendo Por ejemplo No necesitan el adaptador Directamente tienen el cable De 12 más 4 pines Y 600 watts de potencia El conector Se llama PCI Express 5.012 BHPWR Simón Se pasaron de Gaber Bueno Ahora lo sé Pero yo no conseguí Una de esas Ya valió morro Espera Aún así Me hace muchísima ilusión Presentarla La Roj Thor La fuente de poder Con pantallita Que te indica el consumo Estuve años Años Esa fuente debe valer Más que mi peso Entera La pudiera presumir En mil videos Vamos a ver El consumo de este Y nueve de trigésima Es una patada En las bolas Y el consumo De la cuarentena Es un grano En el culo Esas serán mis excusas Infalibles Para pedirle a Asus Que salvar el día Y lo hizo Roj Thor De mil watts Qué chingón Es esta fuente Entre esos mil cosas Que le hacen La mejor fuente ATX 2.0 Es full modular Tú le pones Solo los cables Que necesites Para que no tengas Una selva lacandona Ahí Tiene todos los cables Que pudieras llegar A necesitar Y además Vallados Para que se miren Más fresita Y hasta tiene peines No me disgustaba Que los que hables Quedaran como el cabello De Luis Miguel Pero sería una falta De respeto No acomodarlos Aunque sea tan tío Los peines Le dan una mejor estática Y gámen si no Tito para aprovechar Todo lo que viene Con la fuente La razón por la que yo digo Que es la mejor fuente Es por la pantallita Oleda Pinche llampola asustas Esa es muy buena fuente No me van a dejar mentir Y disculpen la palabrota Que voy a decir Pero está muy pirinola Gente Ustedes nunca les pasó Que cuando estaban en clase Los profesores decían Muchachos Perdonen por la palabra Que voy a decir Pero es que ustedes Son unos Tontos No se decían Una palabra Nada grosera Algo muy tranquilo Terminé de armar todo Y al final La compu no dio video A ver si se dieron cuenta De que fue lo que me faltó La PC no le dio video A Jean Paul Y saben porque es Como les decía No le dio video Porque Tenía que actualizar Lo que viene siendo La placa madre Para que sea compatible Con el procesador Y como no es compatible Por el procesador Aún Porque O sea Por la generación Por así decirlo Esta placa necesita Actualización de drivers Para que el procesador arranque Y como el procesador No arranca Pues No da video La lucecita que marcaba La tarjeta madre Era la de comprobación De memoria RAM Ahí se quedaba Y no pasaba A la comprobación De la tarjeta gráfica La cosa es que Si había puesto Las memorias RAM Que dije que iba a poner En este orden Fue que las puse Las quité Y aún así nada Ese numerito Que sale en la pantallita De arriba Es el error exacto Que detecta la tarjeta madre Leí el manual Y decía Que no reconocía Las RAM No tenía sentido Porque reutilicé De mi anterior computadora Tanto tarjeta madre Como Uno Ahí se desespera Si uno es alguien Que apenas Arma su PC Créanme que uno se desespera Y yo creo que Hasta el mismo desespero Uno puede dañar un componente RAM Y antes no había dado Ningún problema Entonces ¿Qué fue lo que hice mal? Pinche yampol Para los que no sepan No es tan raro Que las computadoras No le prendan A la primera A este wey Aunque haya armado decenas Pinche escuincle Pero si a él le pasa Es normal que a ti También te pase Así que deja de asustarte Y mandarle mensajes Desesperados A tus tectubers Favoritos mi rey Quierete Que todo estará bien Esperen un momento Gente Me llamo mi mamá Si estoy usando Una tarjeta madre De generación pasada Y le puse Un procesador De nueva generación Entonces La tarjeta madre No puede reconocer El procesador Y de ahí Se le dificultará Reconocer cosas Como la memoria RAM Por eso tienes que actualizar La BIOS De la tarjeta madre Cuando vas a cambiar A un procesador más nuevo Las tarjetas madre modernas Tienen algo bien chido Que tú Desde otra computadora Puedes googlear El modelo de tu tarjeta madre Vas a la parte de soporte O algo así Y descargas La última versión De tu BIOS Eso era lo que le decía Tenía que actualizar La BIOS La última versión Y ahí mismo Puede que esté todo Para preparar solito El archivo Que bueno Es que hay que renombrarlo Para que al metérselo A la tarjeta madre Se reconozca Agarras una memoria USB Cualquiera Y la vas a formatear Así Tiene que estar limpia La memoria Para que funcione Para posteriormente Meterle el archivo De la BIOS preparado El que se renombró Ahora sí A tu computadora Apagada Pero enchufada Le vas a conectar La USB En el puerto Que dice BIOS Y vas a pulsar El botón Que también dice BIOS Durante 3 segundos Todo esto Con la computadora Apagada Y es todo Solita se va a actualizar Cuando dejes de parpadear La lucecita Ya estará lista Como magia Tutorial Gracias Jean Paul Por ayudarnos Listo Eso fue todo Con eso ya prendió Mi computadora Sin problemas Los últimos toques Fueron ponerle Un ventiladorcito RGB Al gabinete Se supone que aquí Debería un Pero no lo incluía Así que sí Como yo No porque lo necesite Para la ventilación No recuerdo Que es un gabinete abierto Sino porque le quedará divino Y también se me olvidó Conectar este cablecito De la fuente de poder Que te permite cambiar El color de la iluminación Desde su software Va desde la fuente A la tarjeta madre Y eso es todo Ya Estas músicas No tienen copyright Porque si no En el directo Me toca No Jean Paul Que hizo Jean Paul Que carajo Acaba de hacer Es una increíble PC La estética Todo Ser blanca Le ayuda mucho Le da un toque Muy elegante Y futurista Porque pues El gabinete Es Es Bueno Como dijimos Parece La camioneta De tesla Una pregunta Seria Si ustedes Tuvieran El dinero Suficiente Se comprarían Esta PC Que tiene Jean Paul Upte Fox **